¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebosex Y hoy, vuelven los reaccionandos Bueno, eso de que vuelven, me lo acabo de inventar Simplemente me apetece reaccionar a un vídeo Ya sabéis, en esta polémica, ¿no? Que tenemos siempre, o que he tenido siempre en mi canal Con los jugadores de consolas Que, bueno, pues desgraciadamente la gran mayoría, el 90% Pues juegan con teclado y ratón Y siempre estás, pues, con este tipo de vídeos virales O canales virales que juegan en consolas Siempre estás, pues, atento, pues, si juegan con, eh... Verdaderamente, en este caso, con mando Que es lo que les corresponde O con teclado y ratón Que es lo que hace el 95% de la gente Porque realmente se les permite Aunque realmente no esté permitido Se les permite porque a día de hoy La gente sigue jugando con teclado y ratón Y, como digo, presuntamente es penalizable Pues no, la gente sigue jugando Ubisoft no hace una puta mierda Y, bueno, pues, es entendible también Que la gente lo haga Porque, yo que sé, ¿sabes? Es mucho mejor, ¿no? Jugar en consola con teclado y ratón Que jugar con mando, obviamente, ¿no? Pero, bueno, no tiene el mismo mérito para mi, ojo Así que nada El vídeo que vamos a ver Lo tenéis abajo en la descripción El mejor champiñón de controladores Configuración de Operation Heavy Metal No sé qué, no sé cuántos Bueno, nos enseña su configuración Y aparte Vamos a ver un vídeo Donde, pues, lo vemos jugar A Boelol A Boelol No sé si a este chaval Lo he reaccionado alguna vez en el canal Dejádmelo abajo en los comentarios Si lo conocéis El vídeo, como digo Y el canal Lo tendréis también abajo en la descripción Y, nada Vamos a reaccionar a él La verdad La gente Si verdaderamente juega en mando Que quiera copiar En este caso Su configuración Aquí la tenéis, ¿vale? Para la gente que le interese Y, bueno Vamos a ver qué tal Yo Veremos a ver, ¿no? A mí siempre me mola Ah, que es español Este chico Es español Sí, creo que sí Creo que es español, ¿eh? Bueno, español Latinoamericano Ah, pues a lo mejor A este chico Sí que lo hemos reaccionado alguna vez A lo mejor A este chico Sí que lo hemos reaccionado alguna vez O es la primera vez También te digo No sé No tengo ni idea La verdad Vamos a verlo Mejor, mejor A ver, lo que es el movimiento Se mueve Como si Jugase con mando, ¿no? Es que Me encanta Me encanta de verdad, tío Como hablan los latinoamericanos, tío Os lo prometo Que es como ¿Sabes? Me parece súper guapo También lo sigo Como Lo digo porque No estoy acostumbrado, ¿no? Hay que verlo El tema del retroceso Pero el movimiento Es literalmente Como si tuviese un puto mando ¿Vale? Que sería lo normal Ojo con esto ¿Vale? Que sería lo normal O sea Es que Vamos a ver Tú hablas de Heroes 6 Esto siempre lo comento Cuando reaccionan Este tipo de vídeos Tú hablas de Heroes 6 en consola Y obviamente Lo que piensas es O lo primero que piensas Es que todo el mundo Está jugando con mando En el momento que ves Que la gran mayoría No hacen eso Y juegan con teclado Y ratón Es como que Siempre estás pensando Si ese tío Está jugando con teclado Y ratón O con mando Es como el tema De los hackers En PC Que por cierto Creo que He visto clips y tal No sé si será cierto En consola He visto a hackers En R6 Eso me ha parecido verlo No sé A lo mejor me lo estoy inventando Pero esto es otra Pero bueno En principio no ¿Vale? Pero lo que Os estaba diciendo O sea Es como los chetos En PC ¿No? Que Realmente a día de hoy Piensas más Si estás jugando Contra un cheto Que O con gente normal ¿Sabes? Estás todo el rato Pensando en eso Cuando no debería ser así ¿No? Y es algo tío Que no sé La verdad A mí me sorprende Cómo controla Cómo controla Las armas Este chico No digo que Que tenga nada Para Para controlar Para controlar El retroceso Perdón Eh Porque todavía No he visto suficiente Pero sobre todo No lo sé Porque No Eh Hace ráfagas Largas ¿Me explico? O sea No termina De De hacer Ráfagas Largas Con un arma Que tenga Realmente Retroceso ¿No? Y aparte A larga distancia Y todo esto ¿No? Con la F2 de Twitch Antes lo hemos visto Y realmente Eh No ha hecho Ninguna ráfaga Larga En ningún momento ¿No? Aunque ya te digo No soy yo ¿Sabes? O sea Es que realmente Lo siento mucho Por el chaval Pero yo te digo Lo que creo O lo que pienso Luego ya Que la gente Me diga Sus opiniones Abajo en los comentarios Pero A ver O sea Es que controlar mejor Las armas que yo Este chico Tío Es increíble No se le mueve nada Tío O sea La madre que me parió Yo quiero controlar El arma así Tú Es que me voy a poner Un puto mando Lo que yo no sé Es que como realmente Yo he jugado muy poco En consola Por decir Dos partidas En mi vida Si Es tan fácil De controlar Las armas En consola Que en PC O sea Porque en PC Es más difícil Bueno Más difícil Es difícil La verdad Así que No sé si en consola Es más fácil ¿No? Con un mando No lo sé La verdad Pero me sorprende Que armas como La carabina de Jagger O tal Joder macho O sea Se controlan así ¿Sabes? O sea Es que hay tantas cosas A día de hoy En consola Que En este caso Te ayudan A que no se te vaya El retroceso A no sé qué O sea Hay mil cosas Mil movidas Tío Que la gente ya Pues es lo que te digo Es como Los chetos En PC Ya no sabes Si el tío Lleva algo O no ¿Sabes? Es una pena Tío Es una pena No lo digo por este chico Que a lo mejor Pues yo que sé Como digo Para el retroceso Tiene algo Ya os digo De movimiento No lo creo Ni de coña O sea Este chico Yo pienso de verdad Que está jugando Con un bando O sea Estoy seguro Pero Sé que es cierto Que el retroceso Lo veo un poco raro La verdad Pero bueno Lo que iba diciendo Es una mierda Tío Es una mierda Que a día de hoy En PC En consolas Esto es una locura ¿Vale? O sea Esto Es una locura ¿Vale? El arma se le mueve Pero No como debería ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea El arma se le mueve un poco Pero no como debería ¿Sabes? O sea No sé No sé La verdad Pero bueno Que es una mierda eso ¿No? Que a día de hoy En consolas En PC Estés más tiempo Pensando En si estás jugando Con alguien Que lleva mierda O si está limpio De verdad ¿Sabes? Y no sé Tío Es bastante asqueroso Eso ¿Sabes? Y a día de hoy Yo creo que cada vez Se está pasando más Como bien estáis viendo En los vídeos Empecé Literalmente El 90% El 80% De las partidas Que juego Son contra Cheetos Tío En rangos Normales Que no son rangos Muy altos Imaginaos En rangos muy altos ¿No? Lo que será Entonces Es como El estado Hero 6 A día de hoy Con el tema De los Cheetos En PC Es Yo creo que es Bastante De mirar ¿Eh? Porque Ya te digo O sea A lo mejor Es mala suerte mía Que me están tocando Todos a mí Pero no sé Tío La verdad A ver Lo ves en este tipo De distancias Pues realmente Tú no sabes Si una persona Lleva algo Para el retroceso No Porque son distancias Cortas En el momento De que tú Pues con una SMG Sabes lo que te quiero decir No pero es que Igualmente No se le mueven Absolutamente Nada Las armas Da igual Que arma use No se le mueve Absolutamente nada Este señor Controla mejor Las armas Que cualquier jugador De PC Que conozco En mi vida O a día de hoy O sea De verdad lo digo Entonces Bueno ya Cada uno Que opine Lo que Lo que quiera Pero no sé Tío Yo es eso Yo Este tipo de vídeos Que son ya tipiquísimos En En los En cualquier canal De R6 De un guiri O de cualquier persona Que son vídeos Intentando hacer Hacerse virales Al fin y al cabo O sea son Es el típico vídeo viral De R6 Que se ha hecho 800.000 veces Y que se seguirá repitiendo 800.000 veces Porque siempre Alguno se termina Viralizando Por así decirlo Y Tío Sería tan fácil Como tú Hacer un vídeo Y demostrar Que estás jugando Con mando Y ser Jesucristo Con el mando Tío Es que Te vendría mejor Y todo ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No entiendo Tío A la gente Que le cuesta Ponerse una puta cámara En el mando Y que la gente Vea que está jugando Con mando ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que a lo mejor Que esto ya no lo sé Es lo que os digo ¿No? Tú puedes estar jugando Con mando Y igualmente Tener cosas Que te hagan controlar El retroceso mejor ¿No? Incluso con un mando Esto ya Lo que os digo O sea no lo sé Pero A lo mejor lo hay ¿No? Hay tantas cosas Que dices tú Hostia ¿Sabes? Yo lo que veo es eso O sea a mí Llamarme lo que queráis Este señor Controla mucho mejor Que yo El retroceso De las armas Y mucho mejor Que cualquier persona Que conozco A día de hoy Que juegue Aero 6 en PC O sea de verdad Un jugador de consola Entonces bueno Pues ya Os podéis imaginar Lo que pienso ¿No? Pero Pero es eso Tío Yo creo que a día de hoy El 90% El 95% De los jugadores Sobre todo En consola En rangos altos El problema es que no lo sé ¿No? Pero Yo creo que la gran mayoría Eh Juegan en teclado ratón O tienen cosas ¿Sabes? Yo voy de loco Con un clip que vi Creo que lo he comentado En un vídeo Eh Hace poco en Twitter De un tío Literalmente jugando Con un ratón Con un Con un ratón gaming ¿No? Que antes bueno Tenía Había escuchado Que antes solamente Pues podías jugar Con un teclado Adaptado Y con un ratón Adaptado A lo que era Para la consola Que tenías que comprarlo Aparte Y todo esto ¿No? Era O jugabas con ese tipo De ratón O con ese tipo De teclado O no podías hacerlo Bueno pues hace Hace unos días Vi un clip En Twitter De un chaval Jugando con un ratón Gaming Jugando con un teclado Gaming Cualquiera Vaya Y el tío Iba literalmente Como si fuese en PC Bueno pero en consola O sea Literal ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé Tío La verdad Este tipo De bajas Realmente A mi no me dicen Nada de que Si verdaderamente Lleva algo No Porque son Pequenas ráfagas O sea No ¿Sabes? O sea Este tipo de jugadas Si que son muy de consola La madre que me parió O sea Eso en PC Tío Cualquier persona normal ¿Sabes? No sé como eso Ni de coña ¿Sabes? Yo creo que sí Yo lo siento mucho Por el chaval No sé como te llamas Tío Pero de verdad Yo como consejo Si verdaderamente No llevas nada O no usas nada Aunque realmente Lo podrás seguir Ocultando perfectamente Yo creo que hay Tantas cosas A día de hoy Que aunque Pongas una puta cámara Con un mando Pues perfectamente Puedes seguir llevando cosas Y yo creo que No se vería como tal ¿No? Como consejo Yo Te haría ese ¿No? O sea Ponerte una puta cámara Y ya está ¿Sabes? O sea Os va a venir mejor Si hacéis este tipo de vídeos Tío Se os va a hacer más viral Un vídeo Donde vosotros enseñáis Que verdaderamente Estáis jugando con mando Hay que si Lo hacéis sin cámara Tío Pienso yo Pienso yo Porque al final Es que Son tantos vídeos De este estilo Que realmente Son todos iguales ¿Sabes? O sea Ya te digo Me pensaba que este chaval Era un guiri ¿No? Un guiri cualquiera Me he puesto a buscar AirR6 Me ha salido su vídeo Y lo estoy reaccionando Pero me pensaba que era Otro guiri más ¿No? O sea Es que ya os digo Hay 500.000 vídeos Como este ¿No? Entonces Pues eso Sí Definitivamente Con mando Juega este chaval O sea Está claro ¿No? Pero Claro Ya lo del tema Del retorceso Es otra Es que lo del tema De ser bueno Con mando En AirR6 Yo siempre lo he dicho Tiene que ser un Es un mérito grande Tío Porque a mí Se me da fatal Tío Es difícil Jugar a un shooter Como este En mando Tío Yo siempre lo he comparado Con el Valorant O con el counter Vosotros imaginaos Tío O ahora el Valorant O al counter Con Con mando O sea Es que es lo mismo ¿No? Y ya te digo O sea Es un mérito Bastante grande Yo lo que haría Sería eso Tío Si Si fuese creador De contenido En consola Tío Me pondría mi cámara En el puto mando Y ya me quitaba De tontería ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Me ha gustado el vídeo Típico vídeo La verdad No está mal Encima no se enseña Su configuración Así que bueno Para la gente Que le mole Y tal 6,8 de KD Tú Hostia puta Este tío No pierde Ni una sola partida Es increíble Gente Gente Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós